Por reina de los tablaos me llaman la emperadora Y corren por los colmados mi fama de cantadora Sola contra el mundo entero al brillo de los dineros Mi honra quieren comprar lo que nadie logrará Mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimiento Sin ver que soy una roca que desafía los vientos Mi sino nadie se meta a quitarme las cruces de mi destino Mi suerte, castillo, faro y lucero que no le teme a la muerte Flamengo, pregoné con vuestras coplas lo que vale una mujer Que quiero ser por siempre emperadora Que a los hombres nunca implora Ni llora por un caray Se derrumbó mi lucero por el cariño de un hombre Y no me importa y lo quiero Aunque critiquen mi nombre Yo no siento cobardía Mi pena es tan solo mía Que nadie atiende a razón cuando manda el corazón No importa que por las calles murmuren que no soy buena Yo no hago caso de nadie Que no merece la pena Mi sino nadie se meta a quitarme las cruces de mi destino Mi suerte, castillo, faro y lucero que no le teme a la muerte Si lamento, pregoné con vuestras coplas lo que vale una mujer Que quiero ser por siempre emperadora Que a los hombres nunca implora Ay, ni llora por un caray Julio Romero de Torre Pintuó a la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de penas Puso en su brazo de bronce La guitarra canta ahora La guitarra canta ahora Y en su caña una dolor Y en el borrón no es suspiro Y en su caña una dolora Morena La de los rojos La vele La de la reja floría La reina de las mujeres Morena La del gordajo manto La de la alegre guitarra La del clavo del español Como escapada de un cuadro En el sentir de la copla Toda España la venera Y toda España la llora Quien sacó en su taconeo La seguidilla de España Y en su lanzada es moruna En la venta de Ritaña Morena La de los rojos la vele La de la reja floría La reina de las mujeres Buena La del gordajo manto La de la alegre guitarra La del clavo del pandillo Nadie sabe, nadie sabe Aunque todos lo quieren saber Ni la clave, ni la llave De mi cuándo, mi cómo y por qué Me gusta ser libre Lo mismo que el viento Que mueve el olivo y risa el amor Tenderme a la sombra La de la sombra de mi pensamiento Y luego de noche Ponerte a cantar Un clave, un rojo, rojo clave Un clave a la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y reclave Al verte cariño Se ha puesto tan en sentido Que está quemando mi piel Se ha puesto tan en sentido Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo Que transmina menta y limón Negros ojos, negro celo Y por manos de mi corazón Me importa lo que respito Que diga la gente Que voy y que vengo por el arenal Y tengo gastadas las losas Ver puente De tanto cruzarlo por la madrugada Un clave, un rojo, rojo clave Un clave a la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y reclave Al verte cariño Se ha puesto tan en sentido Que está quemando mi piel Se ha puesto tan en sentido Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Y el clave a la orilla de mi boca Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel En un viejo barrio De tirripia canena De aquellos tan burujos Que hay en Guirana Vivía una mocita de cara morena De peluas sabatia De peluas sabatia Y de broncear Un pelio de flores Jara su ventana Patalmositos que iban a rondar Baru a los amores Aquella surtana Era tan bonita Como desgracia Y una noche misteriosa Y de silencio escuchido Esta cumplida graciosa Sin saber quién la contó Donde habitan las Manolas Granada Calle de Elvira Donde habitan las Manolas Allí vives quien yo quiero Y en que empiezo a todas horas Por ser mi querer primero El tiempo pasaba Y nadie sabía Días que ella coplilla Quien fue el cantón Mas no faltó a alguien Que ella suponía A Pepe Serrano Un buen aguón El palio de flores Que fue su ventana Pa' todos los mozitos Que iban a rondar Quedó entristecido Fue cierta mañana Sin dueña y sin flores La unieron cada Y aunque verla no pudieron Cuando del barrio marchió Aseguran que la lloran En donar esta canción A beber agua fresquita Me voy a la plaza nueva A beber agua fresquita De la fuente a la ballena De la tela se me quita Si me la da mi serrano Oh, 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 oh Oh, 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 oh En el patio flamenco de la marina, era reina del mundo cuando cantaba Por serrana, fandangos y granaina, Micaela la rosa de la rica saba Pero el querer de un hombre cambió su sino, que de pasión ardiente la volvió loca Y una copla en sus venas se abrió camino, como potro de cero que se desbaca Y el limón, limonero, que grita hasta nuestra suerte Que puede ser un desquiaro, no había sentencia de muerte Lo juraste por tu mar, con la luna por testigo Que la sangre se me pare si no me caso contigo Lico de pavoría, esperando compañero De la muerte o la vida, bajón, limón, limonero En el patio flamenco de la marina, ya no canta la rosa de la alcazaba Que en el pecho soltando lleva una espina Que se vuelve de noche volcándola Lo que pasó los jueces lo han descubierto Y en el pecho lo han dado con la novela Día que el galán moreno cayó a los muertos Junto al portarse el rojo de mi cara Ay, mi limón, limonero Ya se cumplió nuestra suerte No pudo ser un desquiaro Que fue silencio de muerte Por tu madre lo juraste con la luna por testigo Y con sangre lo pagaste por no casarte conmigo Y vengo con veinte años A enterrar sin un lucero En la cruz de mi de ese caño Limón, limonero